Si bien que he visto caro, no se espanten bichados Todo es trabajo raro y bien derecho, si que batallamos Pa' obtenerlo soy muy criticado, pero sigo gastando Ninguna boca paga lo que tengo, lo siento por ser un hombre honesto No olvido a quien me echó la mano, por eso todo se ha ayudado Se ha real hasta la muerte, lo mío no me suelto Por Nueva York me han visto varios, chingaba pa' mi pueblo adorado El que quiere las puede, saludar me protege Si bien que he visto caro, no se espanten bichados Todo es trabajo raro y bien derecho, si que batallamos Pa' obtenerlo soy muy criticado, pero sigo gastando Ninguna boca paga lo que tengo, lo siento por ser un hombre honesto No olvido a quien me echó la mano, por eso todo se ha ayudado Se ha real hasta la muerte, lo mío no me suelto Por Nueva York me han visto varios, chingaba pa' mi pueblo adorado El que quiere las puede, saludar me protege No olvido a quien me echó la mano, por eso todo se ha ayudado